La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri En días de Usías, Jotán, Acás, Ezequías, Reyes de Judá En días de Jeroboán, hijo de Joás, Rey de Israel El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas Dijo Jehová a Oseas Ve, tómate una mujer fornicaria E hijos de fornicación Porque la tierra fornica apartándose de Jehová Fue pues y tomó a Gomer Hija de Diblaim La cual concibió y le dio a luz un hijo Y le dijo Jehová Ponle por nombre Jezril Porque aquí A poco yo castigaré a la casa de Jehú Por causa de la sangre de Jezril Y haré cesar el reino de la casa de Israel En aquel día quebraré yo el arco de Israel En el valle de Jezril Concibió ella otra vez Y dio a luz una hija Y le dijo Dios Ponle por nombre Lo Ruama Porque no me compadeceré más de la casa de Israel Sino que los quitaré del todo Más de la casa de Judá Tendré misericordia Y lo salvaré Por Jehová su Dios Y no lo salvaré con arco Ni con espada Ni con batalla Ni con caballos Ni jinetes Después de haber destetado A Lo Ruama Concibió y dio a luz un hijo Y dijo Dios Ponle por nombre Lo Aami Porque vosotros no sois mi pueblo Ni yo seré vuestro Dios Con todo será el número de los hijos de Israel Como la arena del mar Que no puede Que dice Que no se puede medir ni contar Y en el lugar En el lugar En donde les fue dicho Vosotros no sois pueblo mío Les será dicho Sois hijos del Dios viviente Y se congregarán los hijos de Judá Y de Israel Y nombrarán un solo jefe Y subirán de la tierra Porque el día de Jeziril Será grande Decid Dice Decid a vosotros Decid a vuestros hermanos Anmi Y a vuestras hermanas Ruama Dice Contended con Con vuestra madre Contended Porque ella no es mi mujer Y yo su marido Dice Y yo su marido Ni yo su marido Aparte pues Dice Aparte pues Sus fornicaciones de sus rostros Esos adulterios De entre sus pechos No sea que yo La despoje Y desnude Y la ponga como el día En que nació La haga como Como un desierto La deje como tierra seca Y la mate de sed Ni tendré misericordia De sus hijos Porque son hijos De prostitución Porque su madre Se prostituyó La que los dio a luz Se deshonró Porque dijo Iré tras mis amantes Que me dan mi pan Y mi agua Mi lana Mi lino Mi aceite Y mi bebida Por tanto aquí Yo rodearé De espinos Su camino Y le acercaré Con seto Y no hallará Sus caminos Seguirá a sus amantes Y no los alcanzará Los buscará Y no los hallará Entonces dirá Iré Y me volveré A mi primer marido Porque mejor me iba Entonces que ahora Y ella No reconoció Que yo le daba El trigo El vino El aceite Y que dice Y que le multiplicaré La plata Y el oro Que ofrecían A Baal Por tanto Yo volveré Y tomaré Mi trigo A su Dice Y tomaré Mi trigo A su tiempo Y mi vino A su sazón Y quitaré Mi lana Y mi lino Que había dado Para cubrir Su desnudez Y ahora Descubriré Yo su locura Delante de los ojos De sus amantes Y nadie Y nadie La librará De mi mano Haré cesar Todo su gozo Sus fiestas Sus nuevas lunas Sus días de reposo Y todas sus festividades Y haré talar Sus vides Y sus higueras De las cuales Dijo Mis salarios Son salarios Que me han dado Mis amantes Y las reduciré A un matorral Y las comerán Las bestias Del campo Y la castigaré Por los días En que Incensaba Los baales Y se adornaba De sus arcillos Y de sus joyeles Y se iba Tras sus amantes Y se olvidaba De mí Habla el marido ¿Cómo se llama? Yo Jehová Pero es aquí Que yo la traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Y le daré Sus viñas Desde allí Y el valle De Acor Por puerta De esperanza Allí cantará Como en los tiempos De su juventud Y como en el día De su subida De la tierra De Egipto En aquel tiempo Dice Jehová Me llamarás Ichi Y nunca más Me llamarás Baali Porque quitaré De su boca Los nombres De los baales Y nunca más Dice Se mencionarán Sus nombres En aquel tiempo Haré En aquel tiempo Haré Para ti Pacto Con las bestias Del campo Con las aves Del cielo Y con las serpientes De la tierra Y quitaré De la tierra Arco Y espada Y guerra Y te Da Dice Y te haré Dormir Segura Y te Dice Y te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia En juicio Benignidad Y misericordia Y te desposaré Conmigo En fidelidad Y conocerás A Jehová En aquel tiempo Responderé Dice Jehová Yo responderé A los cielos Y ellos responderán A la tierra Y la tierra Responderá Al trigo Al vino Al aceite Ellos responderán A geseril Y la sembraré Dice aquí Y la sembraré Para mí En la tierra Y tendré Misericordia De lo Ruama Y diré A lo A lo A mi Tú eres Pueblo Mío Y él dirá Mi Dios Que lindo Pasaje Precioso Pasaje De la escritura Y Dios Nos habla De su amor Incondicional Para Con Israel Vamos a Contextualizar Un poquito Este pasaje De la escritura Por amor Aquellos Que no tienen Mucha relación Con la palabra Y para que Podamos entender Lo que Dios Nos quiere decir Este día A través de la Exposición De su palabra Primeramente El profeta Oseas Vivió Más o menos En el año 800 Antes de Cristo 800 años Más o menos Antes de Cristo Como dijo Dice en el primer Versículo En tiempo De Jeroboán Segundo Jeroboán Segundo Fue un rey Que fue muy Próspero A través de él Israel Conquistó Muchos de aquellos Lugares Que se habían Perdido A través De guerras De los reyes Anteriores A él Pero él Conquistó Pueblos Subyugó Pueblos Que antes Se le servían A Israel Y eran Tributarios Y que Ganaron Guerras Y pudieron Zafarse Del yugo De Israel Pero este Hombre Conquistó En su tiempo Hubo mucha Prosperidad En Israel Eso Trajo Consigo También Mucha Corrupción Mucha Inmoralidad Idolatría Y Llegó Israel Al colmo Y cuando hablo De Israel Estoy hablando De las Diez Tribus Del norte Porque En el año 931 Cuando murió Salomón El reino De Israel Se dividió En dos Reinos El reino Del norte Estaba compuesto Por las Diez tribus Que tenía Como capital A Samaria Llamado El reino De Efraín El reino De Israel Y la parte Sur El reino Del sur Que era el reino De Judá De la familia De David Y que tenía Como capital A Jerusalén Entonces Es bueno Que tengan Esa ubicación Para que sepan Que en Israel Había dos reinos Más o menos Tienen Un contexto Histórico Entonces Este libro De Oseas Es una Es una Descripción De la maravilla Del amor De Dios Un libro Que cuando lo leemos En el espíritu En el cual fue escrito Nuestros corazones Se van a derramar En simpatía Nuestra mente Se va a abrir Para entender El límite Del amor De Dios Porque en el tiempo De más apostasía Como ustedes Ven ahí Dios Considera A Israel Una Una prostituta O sea Una mujer Fornicaria Y le hace Vivir al profeta En este caso Oseas La experiencia Que él estaba Viviendo Para que el profeta Pudiera transmitir El mensaje A través De una experiencia Ustedes saben Que era costumbre De Dios O conducta De Dios Hacer que los profetas Vivieran las circunstancias Para que su mensaje Estuviera cargado De realismo En sus vidas Y entonces Oseas Vivió En carne Viva En carne Propia Él vivió Esto Porque Dios Hizo que se enamorara De Gomer Hizo que amara Esta mujer Entonces Él comenzó A vivir Lo que estaba Viviendo Dios Porque esta era Una ramera Una prostituta Que se iba En pos de otros Amantes Entonces El profeta Estaba dando Este mensaje Estaba hablando De que Aunque Israel Estaba prostituido O prostituida Porque lo compara Con una mujer Y iba a ir En pos de Baal De Acera Y de otros dioses Y se habían prostituido El amor de Dios Para con ellos No cambiaba Déjame decirte Algo muy importante Esto es muy común En el lenguaje De los profetas A veces Están hablando En un lenguaje fuerte Un lenguaje de juicio Un lenguaje De rechazo De parte de Dios Por su conducta Y de momento De un versículo A otro Hay un cambio De tono Y de juicio Dios entra A misericordia Y aquí Usted ve En el por tanto El Dios Que en los nueve Versículos Está hablando Está ilustrando De que Yo me voy a Compadecer de ustedes Ya no me digan Más pueblo Versículo 9 Dice Con todo Con todo Y eso que he dicho Será el número De los hijos De Israel Tueblo mío Le será dicho Sois hijos Del Dios Viviente En el mismo Lugar Ahora tiende Bien eso Del mismo Lugar El mismo Lugar Ahora déjame Decirte Lo que Dios Quiere decir Dios aquí Le está Recordando A Israel Los lugares Donde ellos Prevaricaron Donde ellos Pecaron Hubo un lugar Donde se cometió Un pecado Muy grande En Israel Y fue En Israel Que pasó En Israel No lo tienen Que buscar Pero lo narra Primera de Reyes Capítulo 21 En tiempo De Acab Sucede Que Acab Acab Se puso Un día A mirar La viña De Nabot Que estaba cerca Del palacio Y dice La viña Le llama Nabot De Geseril Y codició La viña Y fue Donde él Y le propuso Un negocio Y le dijo Mira yo tengo Una viña Mejor que la tuya Muchas veces Mejor que la tuya Y yo te la voy A conceder Si tú me das Esta me gusta La tuya Porque está cerca De mi palacio Y dice Nabot De Geseril De donde era De Geseril Le dice Libreme Jehová Que yo nunca Haga tal cosa Que yo venda La heredad De mis padres Porque según La ley La herencia No se podía vender Y entonces El inmaduro De Acab Se va llorando Como un niño Que se le perdió Un juguete O que no le quieren Dar el juguete Y se va al palacio Y se mete En una depresión Geseril Que tenía el espíritu Del manipuleo Y que era Que incitaba Hace Un decreto Malvado Una carta Y le dice Sellala Con tu anillo Y mandó La carta A Geseril Y le dice Y la carta Decía Hagan ayuno Humíllense Como simulen Que ustedes Están humillados Espiritualmente Y le dice Y le pagaron A hombres perversos Que simularon Que estaban En ayuno Y fueron Y comenzaron A proclamar Que Nabot De Geseril Había blasfemado El nombre De Dios Y de Rey Y eso Según la ley El que blasfemaba El nombre De Dios Primeramente Y después El que Juriare Al príncipe Del pueblo La muerte El que maligere Al príncipe Del pueblo Así que Por dos pecados Acaban Con Con Nabot De Geseril Y lo matan Y acá Contento Va y se dueña De la viña De Nabot Ya entienden Por qué Menciona Geseril Aquí Dios Le está Recordando A Israel Los lugares Donde tú Me fuiste Infiel En el En el hotel En el Hilton De Geseril Para que Lo entiendan En el lenguaje De hoy En el Holiday Inn De Geseril Ahí tú Me fuiste Infiel Israel Y Irónicamente Geseril Significa Jehová siembra Y donde Jehová Sembró En la viña De Nabot Allí Ustedes saben Lo que pasó Y Jehová Le dice Aquí a su amada Que ande En pos de los amantes Le hace recordar Le pone El nombre Al hijo Para que Cada vez Que diga Geseril Geseril Ay El Hilton Donde le fue Infiel A Dios Imagínate Ustedes Que una mujer Se infiel A un marido En el Hilton Y le ponga El niño Hilton Toda la vida Hilton Ay santo El lugar Que fue Infiel Pero miren Lo que dice Aquí Y en el Lugar Que cosa En donde Les fue Dicho Vosotros No sois Pueblo Mío Les será Dicho Sois Hijos Del Dios Viviente Y se Congregarán Los hijos De Israel De Judá Y de Israel Y nombrarán Un solo jefe En este caso El Mesías Jesús Y subirán Dice De la tierra Porque el día De Geseril Será grande El día De que El día De Geseril Será grande Y ahora Viene Dios Y toma El lugar De la vergüenza Y lo convierte En el lugar De la honra En el lugar De la infidelidad Lo convierte En el lugar Grande De Geseril Porque donde Abunde El pecado De la vergüenza Sobreabunda La gracia Del perdón Aleluya Oh Racata Samara El Dios Que convierte Tu vergüenza En honra Tu tinieblas La convierte En luz Tu caída En levantamiento Tu pobreza En grandeza Porque cuando Él perdona Tira tus pecados A lo profundo Del mar Pero el niño Se va a seguir Llamando Geseril Para que te acuerde De donde Te sacó Pero a la vez El lugar De la vergüenza Dios te lo cambia Y ahora Geseril No es el lugar El lugar Del crimen No es el lugar Del despojo Ahora Este lugar Dios siembra Dios siembra Y será grande El lugar Si quieren Entender el mensaje Diga conmigo En el mismo lugar En mi pueblo Dice Donde se Mata el puerco Se desuella Como diciendo En el lugar Que me mataron A mi hijo Allí lo voy A matar Y generalmente La gente El lugar De la afrenta De la vergüenza El lugar Que le hicieron El daño Ahí es que Le gusta Vengarse Pero dice No en ese lugar Donde tú Me hiciste El mal Ahí te voy a hacer El gran bien Para que tú veas Que el amor No devuelve mal Por mal Ni maldición Por maldición Sino que el amor Devuelve bien Cuando se le hace mal Aleluya Ese es mi Dios Y ese es tu Dios A quien tú le sirves Y a quien tú viniste A adorar En el día de hoy Tardo para la ira Y grande misericordia Escúchalo ahora Escuchen ahora El cambio de tono Pero Diga otra vez conmigo Ay gracias Señor Porque siempre hay un pero Dígale Diga conmigo Este es el pero De la gracia Que no se deja provocar Por la infidelidad Porque cuando somos infieles Él permanece fiel Le doy un aplauso Ahora al Señor Aleluya Amén Escucha ahora Lo que sigue diciendo El 2.14 Pero es aquí Que yo la traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Y le daré Sus viñas Desde allí Y el valle De Acor Por puerta De esperanza Y allí Dice Cantará Como en los tiempos De su juventud Y como en el día De su subida De la tierra De Egipto En aquel tiempo Dice Jehová Me llamarás Ichi Ahora Honey Ichi Senta bonito Honey Ichi Nunca más Me llamarás Baali Es bueno Que sepa una cosa Que Baali Baal Es Señor Y quien es Señor Dios es Señor Ya me deciste Que si tú le decías Baal a Dios Es Señor Es lo mismo Pero ese nombre Nunca se usaba Para Dios Te voy a quitar Te voy a borrar De la mente Los nombres De tus amantes Especialmente El principal Ese Baal El pecado Ese Te separa De mi Saben ustedes Como Dios Hizo borrar El Baal Del pecado Nos dio un corazón Nuevo Y puso Un espíritu Nuevo Entre nosotros Porque Dios No cambia La naturaleza Vieja Él nos da Una nueva Para que le Podamos servir Lucha Amén Amén Ya no le Servimos Al Baal Del viejo Hombre Le servimos Al Ichi Del nuevo Jesucristo Está bueno Ichi 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 Dígale Ichi No Baal Ichi No viejo Hombre Nuevo Hombre Y que es el nuevo Hombre Cristo formado En nosotros Es Cristo En nosotros La esperanza De gloria Amén Aleluya Ichi No Baal Yo borrar Ese nombre De ti Voy a borrar El pecado Lo voy a sacar De raíz En la santificación En el proceso Que tú está Desde que creíste Dios está Destruyendo El poder Y el dominio Y el encantamiento Del pecado Que te seduce Y te arrastra Pero el Señor A través del Espíritu Santo Te está quitando De la mente El antiguo Señor Del viejo hombre Te lo está Te lo está Neutralizando Lo está Matando Y cuando Cristo Venga El día de su venida En la glorificación Te librará No solamente Del poder Del pecado Sino de la presencia Del pecado Y te va a raer De tu mente Al viejo hombre Con sus hechos Viciados Y ahora va a ser Ichi Diga Ichi Es una linda Resérvenlo para Cristo Ichi Te adoro Ichi Te amo Ichi Diga te amo Ichi Borren eso de bala Pero escuchen ahora Dios les recuerda Un segundo lugar De prevaricación Y dice aquí Versículo 5 Y les daré sus viñas Y desde allí Dice El valle de Acor Ay papá Ahora dame tu atención Aquí Saben ustedes Saben ustedes Cuál era Acor El lugar Acor Acor Fue el lugar Donde Acán En Jerico Tomó El manto babilónico Y los lingotes De oro Y lo escondió En su tienda Y la palabra Acán Significa Turbador Y Acor Turbación Josué capítulo 7 Ustedes saben Que Hubo un anatema Dios dijo Que no tocaran Nada de Jerico Este lo hizo Escondido Lo escondió Israel salió A pelear Contra Ay Y fueron Avergonzados Y Josué Estaba triste Se humilló Delante de Dios Y Dios le dijo Levántate Que haces Hay postrado Hay pecado En Israel Y comenzaron A echar suerte Y la suerte Cayó Sobre este hombre Acán Y cuando Lo encontraron Él confesó Su pecado Y dice aquí El versículo El versículo 25 Y le dijo Josué O sea le dijo Miren el 24 Entonces Josué Y todo Israel Con él Tomaron Acán Hijo de cera El dinero El manto El lingote De oro Sus hijos Sus hijas Sus bueyes Sus taznos Sus ovejas Su tienda Y todo cuanto Tenía Y lo llevaron Todo Al valle ¿Dónde? De Acor Y le dijo Josué ¿Por qué nos has turbado? Porque Acor Significa Turbación ¿Qué significa Acor? Dice Túrbete Jehová En este día Y todos los israelitas Los apedrearon Y los quemaron Después de apedrearlos Y levantaron Sobre un gran montón De piedras Que permanece Hasta hoy Y Jehová Se volvió Del ardor De su ira Dice Y por esto Y por esto Aquel lugar Se llama El valle De Acor Hasta hoy Ahora En el uno nuevo Dijimos que Dios Dijo En el mismo lugar Y convirtió Jezril De un lugar De vergüenza Un lugar grande De honra Ahora viene Acor Que significa Turbación Y Dios Y Dios entonces Ahora Convierte A Acor Turbación Mírenlo aquí Versículo 15 Y le daré Sus viñas Desde allí El valle de Acor Por puerta De esperanza En que convierte Dios El valle De Acor Ay si Acán Hubiera En ese día Recibido Esta bendición Acán Y su familia Si lo hubiesen Convertido En un valle De esperanza Hubiese sido Una historia Diferente Para Acán Pero Dios Le dice A Israel A que le llamamos Hilton A Jezril Le llamamos Hilton Donde tú Prevaricaste Contra mí Te fuiste En pos de otros Amantes Ahora dice Dios Te acuerdas Ahora Allá en el Holiday Inn Allá en La turbación Donde tú Me desobedeciste Tomaste el mando Hiciste lo que hiciste Y me fuiste Infiel Recuerdas tú Allá Por favor No me hables De eso Por favor ¿Por qué me torturas? ¿Por qué me torturas así? Y dice Dios Como esposo No Si yo no te lo estoy diciendo Para torturarte Es para decirte Que ese lugar De vergüenza Yo ¿Sabe qué? Yo compré El hotel ese Y lo destruí Y ahora voy a hacer Mi casa de verano Y allí es que te voy a llevar En los Aniversarios Y en vez de lugar De turbación Y de infidelidad Lo voy a convertir En un valle De esperanza Para ti Ahora yo sé Que en la carne Usted está reaccionando Pero pastor Es imposible Que una mujer Perdonada Acepte Que le hagan Una casa de verano En el mismo lugar O las fue infiel Porque siempre Le van a recordar Le va a traer memoria Lo que hizo Eso es en la carne Pero el amor De Dios Hace olvidar Acuérdate que dice Te voy a cambiar La mente Y el corazón Y te daré Un corazón nuevo Y no te vas a olvidar Yo me voy a olvidar Tomaré tus pecados Y los sarcharé Hasta lo profundo Del mar Y te voy a cambiar La mente Y no te vas a recordar Que aquí fuiste infiel Lo que quiero es Restaurarte Restaurar es Que yo tomo Tu vergüenza Y la convierto en honra Tu desierto Lo convierto En valle florido Tu turbación La convierto En esperanza Tu tinieblas En luz Yo soy Jehová Si elijo Es libertad Seréis Verdaderamente Libres Si Dios Fue el que te perdonó Te perdonó Todos tus pecados Y te hace olvidar Es que Dios Le encanta Hacer olvidar Pablo dice Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Dios nunca Se olvida Cuando el te menciona El pasado Es para que tu sepas Para que tu sepas Que allí Donde fallaste Fue el que el te levanto En el mismo lugar Es que al Señor Le encanta Convertir La tinieblas En luz Amén hermanos Así que En lo natural Llevar a alguien Al lugar del trauma Dicen que no hace bien Recordar a una mujer El lugar de su infidelidad No quiere ni a milla Pasar por allí Ni por la ciudad Quiere pasar Porque esa vergüenza Dice no 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 te preocupes Yo te quito el trauma Te voy a llevar al mismo lugar Porque yo voy a convertir Ese lugar En honra Para que tu veas Que si a mi Que fue el que me ofendió Ese lugar A mi que fue el que me hirió Que me hizo tanto daño Yo lo prefiero Para tener intimidad Contigo Es para que tu veas Que yo te perdone De verdad Y ese va a ser Lugar de honra Amén Ahora Para que Yo En mi lógica Hubiera estudiado El versículo 14 Primero Pero Dios No lo permitió Así Vamos al 14 Dice aquí Después que dijo Todo lo que Le dijo Que haré cesar Tus fiestas Y todo lo que Le iba a hacer Dice el versículo 14 Pero es aquí Que yo la atraeré La palabra atraer En hebreo Es seducir De hecho La versión de las Américas Traduce Te seduciré Ay, 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 ay Cuando una mujer Ha sido infiel El esposo va a conquistarla No, no, no Déjame Yo me siento sucia Me siento asquerosa No me hable de eso Por favor, no Yo no Yo no te merezco Yo no te merezco Vete de mi vida Vete de mi vida No, no, no Yo soy tuyo Yo te perdono Yo me olvidé Vamos al lugar Y te voy a seducir Atácalo yo No, sí, sí, sí No, no, no Ese es nuestro esposo ¿Cuántos pecadores? Ay, que yo soy demasiado pecador Como Dios se puede fiar en mí Ay, yo he sido tan mal Y el Señor Déjate amar Déjate amar Yo soy digno De ser llamado Con el discursito Del arrepentimiento Y el Señor Hagamos fiesta Celebremos Matemos al cordero gordo Ahí la seducción Seducción Aleluya Amén Y dice ahí Y dice ahí Dice ahí Y dice ahí Y yo lo Dice Yo la atraeré La seduciré Ya vieron el cuadro De la seducción Una mujer avergonzada Se resiste Pero dice ahí Y la llevaré al desierto Y le hablaré al corazón Puerto Rico dirían Negra Aquí dicen Jami Yo quiero que vayamos Un viajecito De vacaciones He reservado un hotel Para ti Si, negro Si, si, si Ya la sedujo Ya están planificando Y le dice ¿Sabes qué? He elegido el desierto ¿Desierto? Pero si ahí Dure 40 años Serpientes Le faltaba el agua Veinte mil Se los trago la tierra Ay Está bien que me lleves Al lugar que yo te fui Fue infiel Pero ahora me va a llevar Al lugar Yo estuve peregrinando 40 años La verdad que yo no entiendo Este esposo Yo no te entiendo Y dice Dios ¿Te acuerdas Cuando estuviste en el desierto Que yo te dije A través de Moisés Que estuve en el desierto Te hice tener hambre Te hice padecer necesidad Pero para la postre Hacerte bien Negra Es que para mí No hay lugar Como el desierto Ahí no hay nadie Y ahí me encanta La privacidad Contigo Ahí si Rehusa Estamos tú solos Tú y yo Si corres Te alcanzo Porque el desierto Es muy grande No hay donde esconderse Y en el desierto Mi estrategia es Oye bien Mi estrategia En el desierto En el desierto Yo voy A hacer que tengas hambre Y cuando esté Ay me voy a morir Me voy a morir Ay me voy a morir No tengo que comer Yo como esposo Te voy a decir Como dice ahí Yo Te doy el trigo El aceite Y ahora te mando maná Para que veas Que el esposo Es el proveedor Y yo soy tu proveedor Te hago tener hambre Para que me necesite Yo quiero hacerme Imprescindible Para que reconozca Que Que yo soy el proveedor Que yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De casa de esclavitud Te hice tener sed Ay 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 negro Ichi Ichi Tengo sed Ichi Ichi Tengo sed Tengo sed Ichi Mira no voy a ser tan cruel Que te voy a mandar Donde va No Voy a abrir la peña Para ti Para que veas Que yo soy Yo soy No hay otro como yo Yo soy tu esposo Nadie te ha tratado Como yo Hoy no se habla De desierto Es más Algunas personas dicen Que desierto Estamos en prosperidad Parece que no conocen La Biblia Del desierto No se escapó nadie Yo te puedo dar Te puedo Ahí hay decenas De sermones Del desierto Del desierto No se sabe Ni Abraham Ni Isaac Ni Jacob Ni Jesús Ni Moisés Elías Desierto No hay Bautista Desierto El desierto Es el lugar de Dios Hay que Dios Trata contigo Para hacerse Imprescindible En tu vida Quitarte todos Los vicios Que aprendiste En Egipto Para matar Todo lo que sacaste De Egipto Y luego cuando Él te lleva A la casa De él Que es Canaán Allí tú no tengas Esos vicios Y tú puedas conquistar Para él Y servirle bien a él Amén Gloria a Dios El desierto Es el lugar De la intimidad De la soledad Donde se necesita Dios El desierto No es el lugar Para hacerle daño A nadie Todo lo contrario Es el lugar Para Dios Quitar todas Esas cosas Y enseñarte A confiar en él A depender de él Para madurarte Para que es Imprescindible En tu vida Por eso Señor Cuando quieres lograr algo Te lleva al desierto Aquí le llamamos El trato A algunos no les gusta El trato Porque quieren Vivir en esa En esa fantasía De la predicación De ahora Donde ser cristiano Es ser Un superhéroe Intocable Como Batman Y como Superman Que la flecha No le da No El Señor Jesucristo Dijo el siervo No es mayor que su Señor Si a mí me han hecho Todo eso Ustedes van a ser peor Pablo dijo Yo Pablo dijo Pablo decía Que él tenía Las señales de apóstol Y hablaba De los naufragios De la cárcel De los falsos hermanos De los azotes Sin medida Eso sí Decía Muriendo Pero aquí viviendo No teniendo nada Pero poseyéndolo todo En apuros Muchas veces Pero no angustiado Amén En otras palabras Viviendo lo que sea Pero en victoria Pero no estoy diciendo Que el Señor Me libra Y que no voy a pasar Por prueba Mentira del diablo El desierto Es el lugar Donde Dios enseña Es el lugar De la intimidad Israel Aquí está hablando Ahora de las 10 tribus Fueron esparcidos Por milenios Ya tienen Desde 722 Ponle dos mil años Casi tres mil años Andan por ahí Pero Dios dijo Y no me pregunte Cómo Dios lo va a hacer Porque la casa De Israel Es como un cementerio Lleno de huesos Y no hay Un ilustración Mejor que esa Porque los huesos Estaban como montañas Imagínense Entonces que A usted A usted lo lleven A un lugar Como Dios le llevó Al profeta Le dice mira Vivieran esos huesos Y dice ese Que wow Aquí no se sabe Cuál es la costilla De este Ni el esternón De aquel Y cómo Voy a saber Cuál es el esternón De alguien O la costilla De alguien O el Cualquiera de los huesos Del cuerpo Cómo yo voy a saber Entre estos huesos Mezclados Así está Israel Se mezclaron Con las naciones Y usted va a decir ¿Dónde están Las diez tribus Ahora? Si se mezclaron Se casaron Por casi tres mil años Se han mezclado ¿Dónde estarán? Si las genealogías Se perdieron ya Ya no hay registro Genealógico ¿Cómo? 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 Y dice no Pero yo soy Jehová Yo los encuentro Porque los encuentro Aunque se hayan mezclado Veinte mil veces Y usted va a decir Ese es un judío Este es de la tribu De Hacer Este es de Neftalí Este es de Rubén Los encuentra Porque los encuentra Conoce Jehová Lo que son suyos Amén Pero ¿Cómo logra Dios Que Efraín Le sea fiel Mandándola a un cautiverio De casi tres mil años Desierto Cautiverio Cuando Dios quiere lograr Algo con su pueblo Desierto Cautiverio Y luego ¿Qué se? Los trae O va y los visita Y viene a la seducción Y la intimidad Y la reconciliación ¿Cuántos saben Que la reconciliación Es más dulce Que el mismo matrimonio? Sí hermanos Los que son esposos Saben que cuando hay Un pleitito Una cosita Y entonces ahí Entra la miel Y endulce el momento Y se olvidan las cosas Ay Se pone una cosa Tan interesante No le estoy recomendando Pelear para reconciliarse Pero si ya pelearon Reconcíliese Porque la reconciliación Trae El perdón El perdón Es una doble restauración ¿Qué es el perdón? Doble restauración Como dijo Dios En Isaías 40 Por tus pecados Te doy doble restauración Doble Por eso Dios dijo Hablando de la restauración Desde ahora en adelante No se va a decir más Jehová que sacó A los hijos de Israel De Egipto Sino Jehová El que sacó A Judá De Babilonia ¿Entendieron? Ellos salieron De un cautiverio Cuando Cuando los conoció Dios allá Pero dice Dios Emás Emás Babilonia Donde se reconciliaron Conmigo Donde los traje Después que Después que eran míos Una persona Que se haya ido Del Señor Y cuando se reconcilia Con Dios Que estuvo en el mundo Y viene Como el hijo pródigo Cuando llega a la casa ¿Usted cree que Ese va a estar pensando En cuando se convirtió? No Ya yo no me acuerdo Porque ese pacto Ya yo lo rompí Yo me acuerdo Que no mereciendo yo nada Porque ya rompí el pacto Ahora me recibió Mató al cordero gordo Hizo fiesta Me recibió Me lavó Me limpió Me dio oportunidad Otra vez Y eso es lo que Usted va a recordar Porque el perdón Te hace hijo Dos veces ¿Qué dije yo? Dos veces La reconciliación Trae un lazo Doble De relación Porque esta mujer infiel Sabía que no merecía Siquiera Hay más Más que los amantes Se la dejaron Ahí dice que los amantes La dejaron Le dijeron Ya yo no te quiero Después que la usaron Dicieron Ya yo no te quiero Y entonces ella dice Me voy al marido Que me trataba mejor El hijo pródigo Cuando nadie lo recibió Y solamente le dieron Una posilia con algarroba Dijo ¿Cuántos jornaleros Hay en la casa de mi padre? Que tienen abundancia De perdón De aceptación Y yo aquí Que soy hijo Me levantaré Y iré a mi padre Eso es lo que Dios Sentía Ese Ese Dije conmigo Ese El mismo lugar De la afrenta Lo convierte En el lugar De la honra El mismo lugar Si eras un drogadicto Ahí va Dios Y convierte Eso En un ministerio A favor De aquellos Que están oprimidos Por las drogas Si eres una mujer Abusada El agarra Eso mismo Te perdona Te restaura Saca la raíz De amargura Y luego dice Ve ahora A aquellas mujeres Que están así Y sánalas Y lo que era debilidad Ahora es honra Y lo que era Y lo que era Tu pie de barro Tu debilidad Ahora se convierte En tu espada Contra el diablo Ese Dios Ese Ishi Eso solamente Lo hace Ishi ¿Quién lo hace? Ishi Ahora mira Cómo termina diciendo El pacto Para Israel Versículo El versículo Diecinueve Cuando la lleva Al desierto Y le habla Al corazón Le dice Vamos a renovar Los votos Y la mujer Infiel Que violó Todos los votos Ahora en el desierto Cuando están allá Le dice el Señor ¿Qué tal Si celebramos Otra boda? Ishi De verdad Si honey De verdad Ok Allá en el desierto Se ponen el uno Frente al otro Y el padre Que está allá arriba Comienza el voto Y miren el versículo Diecinueve Y entonces Jesús Dice el voto Y dice Y la obra Le toca a Jesús Y dice Yo Jesucristo Te tomo a ti Iglesia Para que seas Mi legítima esposa Te amaré Te sustentaré Israel Igualmente Jehová Tu Dios Tu Ishi Te recibe Miren el diecinueve Y te desposaré Conmigo Eso te acepto Como esposa Ahora como Para siempre Que lindo Voto Lo hizo Ishi Interesante Ishi Dice Este se llama Las aventuras De Ishi Los amores De Ishi Dice aquí Escuchen ahora Y te dice Y te desposaré Conmigo Para así Ay que voto Está haciendo En el desierto Y dice Yo Ishi Me desposaré Contigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Porque yo Soy justicia Te doy Mi justicia En juicio En benignidad Porque manifiesto Mi benignidad Para ti En misericordia En otra palabra Está diciendo Todo lo mío Ahora será tuyo Mi justicia Es tuya Mi juicio Es tuyo Mi benignidad Es tuya Mi misericordia Es tuya Juicio Ahí es como consejo Autoridad Dice el 20 Y te desposaré Conmigo En fidelidad En que Hermano Este es el voto En el desierto Dice aquí Y le hablaré Al corazón Dice el 14 Y yo me imagino A la infiel Llorando Otra vez Mi esposo Ahora para siempre Yo que te fui infiel Ya no hablé de eso Me desposaré contigo Y lo mismo Es tuyo Mi justicia es tuya Mi consejo Mi juicio Es tuyo Mi benignidad Es tuya Mi misericordia Es tuya Dice el 20 Y te desposaré Conmigo En fidelidad O seré fiel A ti siempre Nunca te he sido infiel Pero seré fiel Y fiel Y más fiel Y aunque tú Siste infiel Yo seré más fiel Todavía Porque dice la palabra Que él no puede negarse A él mismo Él es el fiel Y el fiel Aunque seamos infieles Como represalia No va a tomar La ruta De ser infiel O la decisión De ser infiel El esposo Siempre es fiel Aunque la amada Sea infiel Porque él es el fiel Y el verdadero Y él no puede negarse El mismo Porque si él fuera infiel Ya se niega A sí mismo Y dice Dios Y dice Ishi En el 21 En aquel tiempo Responderé Dice Ishi Yo responderé A los cielos Y ellos responderán A la tierra Está haciendo el voto ¿Por qué? Porque como castigo Por la idolatría A Israel le vino Escasez Y le vino pobreza Y la tierra Y el cielo Se le volvió de bronce Como decía el pacto Si tú eres infiel El cielo Te va a ver de bronce Y no va a haber lluvia Y dice el esposo Yo te prometo En el día de hoy Que va a venir La lluvia temprana Y tardía Al mismo tiempo Y caerá sobre la tierra Y yo le daré Mandamiento al cielo Y el cielo Se le dará a la tierra Y la tierra Se le dará a la vid Y la vid va a parir Yo te lo prometo hoy No te va a faltar nada Te voy a sostener Y estaré contigo siempre Ay si Israel Entendiera este mensaje Estuviera Como esos animalitos Que mueven el rabo Detrás de Ishi Él hace el voto La segunda vez Eso es restauración El tío que te salvó Cuando eres infiel Vuelve a ti Y hace el voto de nuevo Sigue diciendo El 21 Aquel tiempo Responderé Dice Jehová Yo responderé A los cielos Y ellos responderán A la tierra Y la tierra Responderá Al trigo Al vino Al aceite Y ellos responderán Aquí ¿Sabe qué significa Jehová siembra? Y le está recordando Otra vez El lugar de la infidelidad Que yo lo convierto En Jehová siembra Allí no hubo siembra Allí hubo vergüenza Y dice el 23 Y termina Y la sembraré Para mí Para mí En la tierra ¿Para quién? Para mí ¿Para quién es la amada? Para mí Y tendré misericordia De Lo Ruama Y diré A lo Ami Tú eres Pueblo mío Y él Y él dirá Dios mío Quiere decir Que no solamente Recibe a la amada Sino a los hijos Todo cambia Cuando Dios Restaura El que Rechazaba Ahora recibe El que nos apartó Él mismo Nos traerá Y en el mismo lugar Donde le fuimos infiel Allí Él Mostrará Su fidelidad Y su misericordia Para nosotros Cierra tus ojos Ponte la mano En el pello Ahora mismo En el nombre De Jesús Deja que el Señor Te ministre En este momento Deja que te ministre El Señor Ahora mismo Cualquier persona Que haya pecado Contra Dios Ahí En este momento Reconcíliate Con tu Dios Cualquier persona Que haya fallado Al esposo Cualquier persona Que haya sido infiel Y haya ido En pos de otros amantes Y haya vuelto El pecado Al mundo O cualquier área Está siendo infiel Al esposo Ahora Deja que él te hable Íntimamente Y te lleve Al desierto De tu corazón Y te habla La intimidad Yo vengo A decirte De parte De Dios Que tus pecados Te son perdonados Yo vengo A decirte Que el Dios De toda gracia Que te llamó A su gloria eterna En Jesucristo Perdona hoy Todos tus pecados Si hay alguna Si hay una raíz Si hay una raíz De amargura En tu corazón Ahora Si hay una culpabilidad Dentro de ti La sangre de Cristo Te limpia De todo pecado El Dios del cielo Te acepta Si el diablo Te ha metido En la cabeza Que tú no vales Nada Que tú eres indigno O indigna Porque el diablo Es un especialista Haciéndote sentir Culpable Sí Y haciéndote sentir Miserable Pero ahora El Dios del cielo Viene como esposo Tu ishi Tu esposo Te dice Tú eres pueblo mío Tú eres mi hija Eres de alta estima Delante de mí Posiblemente Desde la niñez El diablo Ha destruido Tu estima propia Tu esposo Te abusó Te maltrató De tal manera Que tus pensamientos Están confusos Y tu conducta Es impropia Tu conducta Es confusa también Y hay muchas cosas En tu vida Que te han hecho Mucho daño En tu niñez Y en tu relación Matrimonial Pero el Dios del cielo Viene y te dice Yo soy tu esposo Espiritual Yo te sano Yo te doy capacidad Para perdonar Aquellos que te hicieron Daño Ya sea el esposo O la esposa O el hijo O el tío O el quien te violó Que te hizo daño Dios te sana Dios te sana Dios te restaura No importa Cuán Cuán grande Ha sido tu ofensa Él te lleva Al desierto Él se olvida Él convierte Ahora mismo Esos lugares De infidelidad En lugar De honra En lugar De gloria Él convierte En fortaleza Tu debilidad Él convierte Tu pecado En santidad Él convierte Tu tinieblas En luz Él convierte Tu extravío En aceptación El Señor El Señor te recibe En este día Recibelo En el nombre De Jesús El Dios del cielo Tu marido El santo De Israel Iglesia Te quiere afirmar Ahora mismo Que Él te ama Y que Él te perdona Quizás tú no estás viviendo Esa experiencia Que hemos mencionado Pero lo vas a necesitar En el futuro Y el Dios del cielo Quiere darte seguridad De amor En este día Seguridad de perdón Y de aceptación Recibelo En el nombre Del Señor Jesús Si pecaste Contra el cielo Si pecaste Contra Dios Si te ha extraviado Aquí está el Señor Para recibirte Tú eres la amada Del Cordero de Dios Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.enamanecer.org Dios te bendiga En este tiempo En que la gracia Se ha derramado Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu En la vida del Señor Jesús Todo fue por el Espíritu Él nació Creció Fue bautizado Por el Espíritu Por su Espíritu Fue guiado Y también Resucitó Nosotros Al igual que el Señor Jesús Todo lo que somos Y hacemos Es por el Espíritu ¿Te has preguntado Por qué en este tiempo Todo es por el Espíritu Y en el Espíritu La respuesta Es sencilla Dios Es Espíritu Y en el libro Manual de la Vida En el Espíritu Encontrarás estos Y otros pensamientos Un compendio de estudio Que en sus 600 páginas Te ofrece ricas revelaciones Y un profundo contenido Devocional Que enriquecerá Tu vida espiritual Manual de la Vida En el Espíritu Escrito por el Pastor Juan Radamés Fernández Y ganador del primer lugar En Expoli 2003 Como el libro de estudios bíblicos Más vendido del año En Latinoamérica Manual de la Vida En el Espíritu Un libro que usted Debe leer Adquiéralo hoy En su librería cristiana Más cercana En el Espíritu